Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loleando, una nueva semana para compartir con todos ustedes esta información que nos encanta llevarles hasta sus casas, información de entretenimiento, moda, bienestar, todo eso que nos hace sonreír y celebrar que la vida se puede pasar también, Loleando, aquí en Telemedellín, con todos ustedes. Buenas tardes, María Victoria, querida. Buenas tardes, mi Bea, ¿cómo estás? Buenas tardes a nuestras Lolas y Lolos, qué felicidad, semana nueva, invitados, programas, además, un clima demasiado bueno, tenemos todo dispuesto para que sea una gran semana. Felicidades, hoy estamos vestidas de moda local para compartirles a ustedes mucha información de moda, porque como se los hemos venido diciendo, estamos en julio, el mes de Colombia Moda, vuelve la feria física para todos nosotros para disfrutar de las tendencias, de las propuestas de los diseñadores y hoy tenemos aquí dos marcas que nos van a hablar, uno, de ropa interior, que es tendencia, cómo escoger esas prendas, cómo saber aprovecharlas más, y dos, una moda como la que está en el maniquí, moda local de esas marcas que nos emocionan porque generan empleo a madres, cabeza de familia, puro, puro talento local, María. Además tenemos música. Música, esa te toca a ti. Música, pero de la música, vea que yo pienso que cuando le vamos a decir el nombre, la persona nos va, nos lleva a diciembre, nos lleva a rumba, nos lleva a familia, a barrio, y que yo estoy segura que todos nos sabemos las canciones como si fueran himnos. Y a otra manera de haber vivido también los tiempos de pandemia, yo quisiera preguntarle mucho a nuestro primer invitado de hoy aquí en Loleando, cómo vivió esos tiempos de pandemia, porque yo estoy segura de que él se los hizo vivir con mucho amor, mucha pasión y mucha alegría a cientos y cientos de personas. Así es mi Bea, Bea, yo quiero empezar la semana haciendo una reflexión frente a algo y es, siempre estamos pensando que el otro nos hace daño, estamos responsabilizando siempre al otro de las cosas que nos suceden a nosotros. Cuando uno se pone a hacer la reflexión y piensa y se da cuenta cuántas veces nos estamos autolesionando nosotros mismos, cuántas veces nos estamos nosotros mismos castigando, diciendo cosas de nosotros mismos como si nos estuviéramos castigando todo el tiempo. Entonces la invitación esta semana es a eso, a que estemos muy conscientes de qué nos estamos diciendo y qué nos estamos nosotros mismos condenando. ¿Para qué? Para cuando nos demos cuenta que lo que nos estamos diciendo empecemos a hacer para esos pensamientos, a eso que nos decimos y podamos reemplazarlo por cosas positivas, del merecer, de algo bonito, del perdonar y de poder estar tranquilos, porque realmente lo que nos estamos diciendo nos genera ansiedad, tranquilidad o paz. Qué bueno empezar entonces a tomar esas decisiones y que dependa de nosotros, a hablarnos bonitos, mírese al espejo, converse con usted, mírese y admírese y diga, yo tengo esto lindo, me gusta esto de mí, tengo esta actitud, tengo este comportamiento, tengo esta manera de asumir las situaciones de la vida, porque no solamente se trata de lo físico también, sino de muchos, muchos elementos espirituales. Así es. Comenzamos entonces. Comencemos. Qué bueno empezar, María, la semana con estas palabras tuyas y con esa invitación a todos nuestros televidentes, que aquí en Loliando siempre encontramos esas propuestas, esos propósitos de parte de María Victoria y de su formación como psicóloga. Qué bonito que hoy el propósito de la semana empiece así, a hablarnos bonito, a no autolesionarnos, como bien acaba de decir María. María, cuenta tú quién es ese primer invitado. Vea, no, te voy a dar claves. Bueno. Te voy a dar pistas. Uno, cuando escuchamos la música de él, nos invita de una a bailar, a bailar, pero además nos evoca la familia, el barrio, los amigos. Y cuando hablamos de pandemia, yo recuerdo una persona parado en un balcón, dando todo de sí, y muchas personas comentando en todas las redes sociales, diciéndole gracias, gracias por lo que estás haciendo, gracias por llenarnos de vida, gracias por llenarnos de ilusión. Entonces ya está en nuestra silla mágica. ¡Qué nota! ¡Qué nota, qué nota! Muchas gracias, gracias. Nada. Beatriz, María Victoria, por la invitación y poder compartir con ustedes aquí los días de vida sabroso. Fernando del Mambo González, qué rico tenerte aquí con nosotros, empezar así la semana con tu energía, porque yo creo que cada persona que te ve desde la casa inmediatamente sonríe y recuerda muy gratos momentos contigo. Es bonito tener que la juventud y todo el mundo que tenga que ver con Fernando González siempre tengan esa empatía. Siempre están conectados con Fernando y me dan gracias constantemente por la energía, que no sé, es como el carisma que uno tiene, que es natural y que uno disfruta lo que hace. Y yo soy una de las personas que disfruto mucho la vida, día a día, segundo a segundo. Entonces, muy contento con el público que todavía me persigue, que todavía la juventud está enloquecida con Fernando González y estoy muy bendecido, me siento muy bendecido. Fernando, ¿cómo hacer para seguir vigente todo el tiempo? Porque, bueno, yo lo voy a recordar, mi mamá te recuerda, pero ahora mi hija escucha un qué nota y ya sabe qué se trata. Y mi hija tiene 12 años. Desde una generación que también sabe tu música, escucha tu música y se la disfruta. La verdad es que yo vivo muy sorprendido porque la juventud hoy por hoy, yo digo que, a ver, me ha tocado esta pandemia, me ha tocado prácticamente a gente joven, gente joven que oscila más o menos entre los 20 y los 40, 45 años, 50. Entonces, no soy sacerdote, pero he casado muchos, muchos matrimonios, con Fernando González, que esposa mía, que por favor, que cantame esta canción, que una cosa y la otra. Entonces, es mucha gente y la gente, así como tu hija, un montón de gente, niños, niñas que vienen disfrutando de esta música tropical. Que uno dice, pues, que no, que esta es viajoteca, que para los veteranos y lo que tú dices, sigo vigente gracias al Señor y seguimos aquí disfrutando de la buena música, verdad que sí, gracias a Dios. Fernando, ¿cuántos años de historia y de trabajo musical? Porque eso habla también de una disciplina, de un juicio y de una constancia. Bueno, ya son 39 años de vida artística, ya es una buena cifra para buenos, muchos, demasiados escenarios, muchos rostros, mucho público, varios países. Entonces, son 39 años de muy buena carrera musical. Me siento muy bendecido y muy, 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 no sé, Colombia entera, pues, sabe de Fernando González, me siento como un ícono de mi tierra, de ese Medellín tan maravilloso en donde nacimos, nos creamos y seguimos disfrutando de nuestra tierra medellina. Por las venas corre, papá, hermanos, eso es un tema de música que está ahí. Total. Vengo de familia netamente musical. Mis abuelos, mis ancestros eran músicos y eran, eran carpinteros. Entonces, mi papá, mi mamá también cantaba, pero de puertas para adentro. Mi papá fue trompetista toda la vida de los pamperos. Una agrupación también muy conocida, trompetista. Y 11 hermanos, nosotros los hijos de Antonio, el Mambo González, que es el original Mambo González, 11 hermanos, 6 mujeres, 5 hombres. No. ¿Qué puesto ocupas vos? Yo soy el Mambo número 7. El Mambo número 7. Cuando a mí me mencionan tantas, yo de una pienso, es en diciembre. Te imaginas 11 en diciembre. El ánimo. Y además ellos con esa energía de la música, yo me imagino los diciembre. Yo tengo que confesar algo. Sí. Yo me acabo de enterar que Carlos Arturo es el hermano tuyo. ¿Me acabo de enterar? Me acabo de enterar. Y lo que me gusta, Carlos Arturo, porque a mi papá le encanta. Hemos ido a conciertos de él y demás. Me acabo de enterar que Carlos Arturo, el señor del bolero, es tu hermano. Mi hermano mayor. Un Mambo mayor. Un Mambo. Entonces, todo ese legado. Toda la familia, mis seis hermanas cantan muy bien. Sí. Mis hermanas cantan muy bien. Solamente dos han participado de escenario, profesionalismo, pues con agrupaciones. No han tenido la suerte que Carlos Arturo y yo, pero que cantan muy bien. Que pero no desafinar en la familia González. No, no, no. La familia dos Mambo. Una de las invitaciones más duras que me pueden hacer a mí es... Ay, mira. Dios. Que me pueden hacer a mí es que me digan, vamos a un karaoke. Dios mío, uno a hacer fuerza, que se le ponga un ombligo a uno como un teteo, a hacer fuerza, gente desafinada cantando. Eso para uno es muy difícil. Claro. Ay, no. O con karaoke, no, no. Ay, o sea, Fernando, que no podría estar nunca... No tenés otro plancito, que es en algo más. No podría estar nunca en un karaoke con Fernando. No, no. Me quedó en un karaoke con Fernando. Por más templar, mí es una cosa muy grande. Invítenme después. Estamos viendo fotos familiares, qué bonito. Y ustedes son de reencontrarse ahora, pues con todos los cuidados también y demás. Muchos. Bueno, ya todos estamos ya vacunados, gracias a Dios. Y pues de todas maneras cuidándonos mucho. Sí. Con el tapabocas, el lavado de manos, todo el protocolo. Y siempre fue echándole el vistacito. Mi papá ya pasada, la semana anterior, cumplió ya sus primeros 92 años. Ay, qué hermoso. Un hombre con una vitalidad, con una... Qué bendición. Sí, muy aliviadito, muy cuidadito. Entonces, siempre de vez en cuando nos citamos, íbamos a la casa, muy hermosa, y nos vemos siempre con nuestro padre y nos reunimos toda la familia. Aproximadamente somos 35, 40 personas de la familia. Rebultar entre nietos, eso es una gallada muy sabrosa. Sí, sí, sí. Con vos años. Imagínate, uno pasar por ahí, cuando estén en Villahermosa todos reunidos. No, ni nada. Ay, 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 esas fiestas deben ser muy buenas. María, tenemos llamadas. Piedad, de invitado. Nuestra querida piedad. Piedad, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Loliando. Hola, María Victoria y Beatriz, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios, aquí escuchándolos como todos los días. Qué bueno, piedad. ¿Cómo te parece este invitado del lujo de hoy? No, pues hoy sí me dieron en todo el corazón porque me bautizo. Lo admiro como un berriondo al hombre porque canta hermoso. Viene de una familia de vena artística, cantan hermosos todos. Yo tuve el gusto de conocerlo a él en el Intercontinental hace muchos años y me parece que le canta al amor, al desamor, a la parranda, a todo. Los felicito por eso y los felicito a él por esa voz tan hermosa. Un abrazo, piedad, muy grande. Piedad, Dios te pague. Gracias, lo mismo. Y desearía que me cantaran en soledad o con el alma enamorada. Soledad, compañera inseparable de mi camino. Saldes, que te quiero con el alma. ¿Qué más quieres por mí? Los dos. Ay, no. Pero mira, que para alcanzar a coger el celular. Ay, no. Me perdí, ¿sí ves? Piedad, un abrazo para ti. Gracias por estar en la sintonía. Qué bueno que esperan de estar esgozando de muy buena salud, al igual que toda tu familia. Y pues, gracias por estar aquí loleando, pasando rico, bien sabroso. Mira, ¿cuál es la preferida tuya? Yo tengo una. A mi esposa mía me parece... Mi mamá se la dedicó a mi mamá. Es de las más solicitadas. Es una canción que Jorge Grajal es el compositor. Se basó en la relación que tengo yo con mi esposa. Sí. ¿Cuántos años de casados llevan? Digamos, cinco años de noviazgo y 28 de matrimonio. Ay, me encanta cuando hacen la cuenta así, porque es realmente una suma de una vida compartida. ¿Y cuántos hijos? Tenemos dos hijos, Juan Pablo y María José, 27 años y 22 años. Ya pues terminando sus carreras. ¿Y canta? ¿Alguno? La hija María José sí canta mucho. Sí. Sí, María José canta muy lindo. Y ya pues sí heredó también, siguió heredando la vena artística de nuestros ancestros. Ella se inclina más por el pop. A ella le gusta más el pop. Los chicos de ahora son más poposeados que cumbia peros. Por ese lado ya de pronto muere la música tropical, pero mire, ya quedamos pocos. Ya quedamos pocos en la música tropical. Eso sí me da temor, me da tristeza, porque poco a poco la juventud hoy por hoy pretende otro género musical. Y la música tropical, ojalá no nos equivoquemos y que no tienda a desaparecer. Hay que hacer la operación rescate. Eso sí, sí, definitivamente. Fernando, ¿y qué emociones sientes o cómo te sientes tú? Estamos a un mes larguito de la Feria de las Flores. Volvemos a tener Feria de las Flores este año. Por fin. Luego de la experiencia atípica del año pasado, pero tenemos otra vez feria. Sí, muy atípica. El año anterior quedó un sinsabor, quedó un sinsabor muy grande, pero que ya hoy por hoy yo creo que este año ya va a ser presencial. Tenemos ya buenos eventos para... Estamos en contacto con la alcaldía y otras discotecas que quieren tener a Fernando González y el combo que nota para esta feria y recibir también de una u otra manera a todos los turistas que nos quieren acompañar. Lógicamente todavía existe el temor, todavía existe el miedo de asistir a multitudes, pero que poquito a poco ya va avanzando también la vacunada aquí en Colombia y que puede ser algo muy positivo para todos. Está avanzando mucho. Yo tengo una pregunta y me parece... Cuando yo te veía en pandemia, en ese balcón, yo quiero saber tus vecinos, ¿tus vecinos qué decían? Mira, yo decía, yo creo que yo tocaría la puerta de Fernando y déjame entrar Dios a poderme pegar también esa rumba. Yo me metí en camisa de mis amarras porque me motivé con respecto a los aplausos que se daban al cuerpo médico y eso a mí me llenó de mucha emoción. Me ericé, me brotaron lágrimas de ver el público como respaldaba a nuestros héroes que son los médicos. Entonces, yo dije, pues si esto me motivó a mí, yo quiero motivar a la gente, a mis vecinos. Acompañarlos, claro. Y hacer de una u otra manera, hacer un bálsamo musical para que... como una voz de aliento, de esperanza, porque estábamos muy, muy, muy encerrados en esa época. Entonces, llevamos un mes ya de pandemia pero había algo novedoso que era que la gente no se había enterado de los residentes de allí que Fernando González vivía ahí ya dos meses viviendo. ¿No te imaginas? Buenas, buenas, les tengo un anuncio. Concierto. El impacto fue más grande porque... Bueno, inicialmente el hija me dijo instálame el sonido y comencé con el himno nacional, pues coloqué la canción del himno nacional, luego hice una oración y dije, no estamos en tiempo de rumba ni de fiesta, simplemente con todo el respeto a nivel mundial del luto que llevamos, pero que necesitamos algo que nos dé aliento, un aliento de esperanza de lo que estamos viviendo. Y fue así como empecé a cantar una, dos, dos canciones. En la segunda canción ya estaban ahí en la puerta tocando de la portería. Por favor, que apague esa bulla, que mire. Pero no sabía... Como yo canto igual que la canción, la gente no se imaginaba que el artista estaba en vivo. Un loco cualquiera, un parroquiano cualquiera que sacó tus parlantes a ser puya en el balcón. Pero soy yo, señor. Soy yo el verdadero. No, yo no puedo decir, ¿usted no sabe quién soy yo? Yo no puedo decir eso. Entonces, de esa manera fue como... Yo le expliqué a la gente, pues, ah, cuando yo fui a comenzar la canción, yo le dije, yo no me llamo, yo soy Fernando González, que no te arranque. Yo le dije a la gente a los balcones y exactamente eso se... Ya vimos la respuesta de todo el mundo. La gente compartía videos en redes sociales. Hoy, yo veía un montón de personas, cantantes, actrices, todo el mundo le decía, canta por favor esto. O sea, éramos una gallada, viéndote y siendo muy felices. Fue un momento muy bonito, un momento que se dio esperanza, se dio como con un bajón de ese estrés. Y yo me sentí muy, muy, muy bien porque el respaldo de todos los que me estaban... Te viste sentir muy acompañado. Imagínense ustedes que yo tenía, pues, cuando comencé, tenía 4.500 seguidores. Hice el primer día, cansé de hacer tres canciones porque ya me echaron la policía, ya vino la policía, pues, y me tocó callarme en la boca. Y al segundo día, que ya solicité todos los permisos, ahí se trepó ese seguimiento a 64.000 y pico de seguidores. Hermosura. Entonces, fue maravilloso, fue maravilloso y el agradecimiento de todo el mundo, de todas partes del mundo. Me escribieron de Nueva Zelanda, de Australia, de Alemania, Francia, Italia, España, de Rusia. Pues, Dios mío, donde hay latinos y colombianos. Ajá, qué hermosura. Y muy contento porque la semana pasada, el pasado jueves, vine de Alaska, me fui para Alaska. Ahora puedo ir con mi esposa, una familia del barrio que nos hizo una invitación. Allí cerquita. Allí cerquita. Alaska. Uno de Villahermosa y fuéramos a vivir a Alaska. ¿Qué hay? ¿Y a cuánto está la temperatura que están en verano? Y en verano, de todas maneras, aunque el paisaje es maravilloso, que bueno, a ver, podemos mostrar el paisaje a todos ustedes, que es una maravilla, muy lindo. A ver, yo he vivido a muchos países, pero aquí Alaska, sí, eso fue la tapa de la olla. Ver ese espectáculo natural de las ballenas coleando, de las focas, no, 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 fue una cosa, el paisaje fue maravillosa y por allí también tuve mucho contacto con colombianos. Yo iba a ir a pasear y más sin embargo yo les hice una cantadita así en un camping que estábamos con los Moro Jomo, esas casas rodantes y ver el impacto de lo que quiera la Fernanda González. Entonces, muy contento, muy contento, porque todo, todo el cono, todo el continente americano tuvo que ver ese día cuando yo canté en el balcón. Eso fue una cosa brutal. Aquí también nos vende de El Salvador, Patricia, nos está llamando. Patricia, hola, ¿cómo estás? Ay, buenas tardes, mis Lolas, qué felicidad escucharlas. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás, Patri? Ay, muy bien, gracias a Dios, muy contenta porque ya tengo mis dos vacunas. ¡Aso! ¡Qué nota! Hoy ya todos llaman así, qué nota. Eso, así es que es. Ay, qué bueno, Patri, mira, hoy tenemos este invitado para empezar hoy con esta alegría, con este ánimo la semana, Patri. Ay, qué brindadazo el que tienes. Buenas tardes para El Caballero. Linda. Patricia, gracias, qué bueno que estés en contacto con nosotros y qué canción conoces de Fernando González, cuéntame. Ay, amor y dolor. Ay, María. Soledad. Me voy para no volver, me voy para siempre. Ay, ay, ay. ¿Quién no baila y quién no ha cantado las canciones de ellos? Hay muchas canciones que, hay muchas canciones que en verdad se hizo, se hicieron hace mucho tiempo con el combo de las estrellas, esa maravillosa institución, ahora con mi combo que nota, con el combo de las estrellas, hice 15 años y ya con el combo que nota llevo 16 años. Ay, Todavía la gente tiene confusión y yo ya sé 16 años que me retiré del combo de las estrellas, pero igual sigo pues con todo este repertorio maravilloso y amor y dolor. Vivo en un submundo raro, un mundo torpe donde nada es claro, en sus redes atrapado, está en mi mente pero no a mi lado, ella sabe que toda mi vida en sus manos la tiene. ¿Sí te acuerdas de la canción? ¿Te acuerdas de ella o no? Ay, sí, yo voy para allá para que nos pongamos a bailar. Eso, dar vueltas, ¿Sí o no? Claro, claro. ¿Qué nota? Hay que disfrutar la vida porque esto es un ratito nomás, no sabemos qué bicho vendrá el próximo, entonces es que el futuro es hoy, es en este momento porque no sabemos mañana qué va a pasar, así es que a todos yo les envío ese mensaje, por favor, que disfrutemos la vida pero constantemente, cada minuto, cada segundo, como si fuera el último porque esto no sabemos cuándo hasta dónde vamos a llegar. Así es, y esa es una buena actitud ante la vida, Fernando, que lo ayuda a uno a ver y a vivir todo de manera distinta. Qué dicha compartir hoy contigo aquí, empezar así la semana enloleando y que todos nuestros televidentes ya se vayan poniendo como en el swing de la feria de las flores, ¿cierto? Sí, ya todos están buscando en qué canción quiero escuchar, quedaron animados todos. Vayanse preparando porque viene nuestra feria, me voy para Medellín a la feria de las flores, me voy a encontrar allí mis querencias, mis amores, me voy, me voy a poner a gozar a todo este público maravilloso con todas estas lindas canciones alusivas a la feria de las flores y a música para todo el año para seguir enamorando, música para dedicar y para seguir enamorando. A mí me sonó como me voy para Telemedellín. Sí, yo también pensé que me voy para Telemedellín para donde las lolas hermosas, ay, 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 desde Telemedellín a las lolas tan hermosas, mejor dicho, me da en cuerda porque de aquí no salimos. Fernando, gracias por acompañarnos y que también nos acompañes en los tiempos de feria de las flores, seguro vas a volver aquí a Loliando. Con la ayuda de Dios, muchas gracias a ustedes por la invitación a todos ustedes, este público maravilloso, ya saben que aquí te ves en Telemedellín y que siguen disfrutando de la buena programación y lo que se viene de la feria, así es que muy pendientes con toda la programación para todos ustedes con todo cariño. Un amigo más, Fernando González, ¡Qué nota! ¡Bravo! Y así con este ¿Qué nota? Nos vamos a un breve corte de mensajes. Ya volvemos. Estás viendo Loliando. Gracias por continuar con nosotros. Quedamos ya recargadísimos de esa energía tropical y de esa energía que dice ¿Qué nota? de Fernando González. Y a continuación vamos a conversar con Susana Posada acerca de un tema que a las mujeres siempre nos interesa mucho, María, y es la lencería, la ropa interior y siempre nos estamos preguntando ¿Cómo me ajusta mejor? ¿Cuál es el que debo usar? ¿Cuál es la talla? Entonces, nada mejor que hablar con una experta como Susana para que nos cuente esos detalles. Y además, Bea, que me parece importante lo que ha sucedido con la parte de arriba con el brasier o todo bralette como lo queramos llamar, la transformación de comodidad a lo que nos llevó a las mujeres. Entonces, eso me parece súper importante. Bienvenida. Muchas gracias y bueno, así es. Pues digamos que todo lo que ha pasado después de esta pandemia y la necesidad de estar en casa nos ha llevado a que la ropa interior se vuelva cada vez más un aliado. entonces el tema de la comodidad es base y digamos que cambió la dinámica por completo en este mundo. Y tengo entendido que en tiempos de pandemia uno pensaba que la ropa interior iba a pasar a un segundo lugar y ocupó un lugar muy muy importante no solo en el interés del consumidor sino también en los números de venta de Susana. Claro que sí, es que veníamos de prendas quizás muy estructuradas y dijimos no, pues si ya voy a estar trabajando desde mi casa, tengo que hacer multitasking con los hijos, un montón de situaciones a las que nos tuvimos que enfrentar cambiaron los hábitos inmediatamente y ya migramos a prendas que son mucho menos desestructuradas, más ligeras, más frescas donde la comodidad prima como lo que estamos viendo que vemos por ejemplo un brasier que hace que el busto se vea muy bonito pero no tiene arcos, no tiene varillas laterales, no tiene nada de rellenos o estructuras que hagan que el busto se vea de pronto o se sienta más pesado y atrás es Anchito que también hace también que nos recoja como esa partecita acá así es, digamos que están pensados para que no solamente se sientan muy cómodos sino que el cuerpo se vea muy bien tan importante que es uno tener expresar la comodidad como siempre se ha dicho uno de los grandes secretos de cualquier prenda de vestir es que el interior te haga sentir confortable que tengas un buen interior de eso depende mucho también como se va a expresar el exterior que llevas completamente porque finalmente si nos sentimos inseguras eso es lo que vamos a transmitir y la ropa interior si bien no siempre se ve no todo el mundo sabe que estamos usando en el interior si es definitivamente lo que proyectamos definitivo ese detalle super importante bueno aquí es que yo pensé que ella iba a salir y ella iba a decir mira Ale pero mira que estamos viendo en este momento estas imágenes en pantalla Susana importantísimo este color también las mujeres siempre estamos buscando como variar la gente piensa que siempre nos vamos a quedar en el negro y en el blanco pero también estamos estamos buscando este tipo de detalles así es vamos a encontrar que vienen muy fuerte los colores que son tipo palo de rosa nudes en diferentes tonos que siguen siendo muy prácticos porque no salen con toda la ropa no se van a marcar con la ropa exterior pero son femeninos son colores muy delicados igual tienen un detalle de moda que puedo tener una prenda muy cómoda muy básica pero me voy a seguir sintiendo muy femenina sabes algo que ha pasado y que lo he escuchado en Bea y en muchas personas que trabajan el tema de la moda y era que antes Bea uno la tirita del brasier si era blanco o sea uno siempre trataba de que o que saliera cierto como que con esto ahora no ahora realmente se puede ver y no pasa nada y si no es el color de tu prenda o sea negrito puede ser de este color coral o algo y no pasa nada tampoco o sea hace parte claro ya tienen la intención para que más que ropa interior y la funcionalidad se vean como accesorios entonces podemos pasar de prendas súper básicas por ejemplo como el top que estamos viendo que se volvió otro imprescindible en el armario de cualquier mujer porque son ligeros súper suaves se puede dormir con este tipo de prendas y tiene broche este tiene broche dura que es súper chévere porque permite que se ajuste pero él tiene una copa acá cierto este tiene unas copas que son removibles como las de los vestidos de baño por ejemplo que tú te la pones o se la quitas y eso básicamente sirve para que el busto se vea más redondo y para que no se marque el pezón porque muchas mujeres buscan justamente ese detalle esa tranquilidad esa tranquilidad y lo que tú decías entonces estas prendas están diseñando con la intención de que si se ven se vean muy bonitas y parezcan un accesorio más en el exterior se puedan asumar muy exagerada yo sí digo que la voluptuosidad en estos temas está pasando aún a un segundo plano o ya no es ese ese factor tan determinante a la hora de comprar ropa interior cero exagerada vea antes el tema de la naturalidad se está volviendo como el factor común ya no vemos por ejemplo tantas siliconas no vemos mujeres poniéndose implantes sino que antes al revés se lo están quitando se lo están quitando claro eso tenemos que hablar un día esa semana me encontré con un cirujano y me decía eso que las cosas que le daba alegría a él era que ya en ese momento no había regalo de 15 o sea que antes se lo pedían se lo solicitaban muchísimo y que era pero que él dice ahora ya no hay esa solicitud una nueva conciencia está cambiando el tema de las jóvenes eso me parece muy bonito así es y no solamente las jóvenes sino que yo creo que las mujeres estamos reafirmando que no tenemos que ser 90 60-90 para ser perfecta ¿cierto? para sentirnos bellas claro cada una es perfecta y es hermosa como es y por ejemplo en Leonisa estamos queriendo impulsar muchísimo esa idea en todas las mujeres de que se sientan bien así tengan el gusto pequeño se pueden ver igualmente hermosas ¿cierto? sí hablame por favor de esto y a ti mírame esta pieza yo quiero que se vea el escote y que se vea los laterales porque mira las moritas o como le decimos Susy a ese detalle especial que tiene en los bordes del brasier pues mira esto ni siquiera es un encaje sino que esto es un corte láser que no tiene costuras entonces no se va a marcar con la ropa exterior y el broche con broche tiene broche dura también para que se pueda graduar y le sirva a diferentes anchos de espalda son prendas que como les decía cada vez son más ligeras por tener menos costuras no la vas a sentir es súper lindiano es súper fresco miren que el busto se ve súper bonito pero no necesariamente súper realzado sino muy natural demasiado y detalles especiales en caso de que tengamos un escote lateral se asoma bonito se ve se exhibe una parte linda del bra o si el escote frontal es muy profundo se ve ese otro ese otro corte que tiene el bra me parece muy muy llamativo que lindo es que además yo vuelvo a lo mismo es que si se puede mostrar porque antes era prohibido mostrar el brasier era como que pereza mostrarlo no se debe y no es y miren ahora total miren por ejemplo este que yo tengo aquí es un bralette que son prendas súper desestructuradas súper ligeras y este pareciera muy básico pero está cubierto por un tool que le da ese aspecto pues sexy porque como que deja ver pero es súper sutil entonces claro si a mí se me ve el escote como tú dices se me va a ver es una transparencia súper femenina cero vulgar que creo que todas las mujeres comulgamos con esa idea de sentirnos precioso yo celebro algo que lo he visto en todas las piezas que nos ha mostrado la modelo son los laterales anchos las mujeres tenemos un tema que nos se puede convertir en algo de mucha inseguridad o mucha incomodidad y es el brasier que me saca el gordito de la espalda ese yo creo que no es un misterio para ninguna y yo creo que uno si tiene ese brasier que le saca el gordito uno lo odia uno está incómodo todo el tiempo bajándose pero sabes cuál es el problema con eso que no lo escogí bien exactamente que la mayoría de los casos de por qué el brasier me saca gordito o se me entierra o me marca y quedamos como michelin que se nota completamente el brasier es porque no elegimos la talla correcta porque de hecho se dice que por lo menos 8 de cada 10 mujeres no usan porque desconocen la talla correcta de brasier y la talla empezando por eso el número si somos 32 34 36 es la espalda muchas mujeres creen que es el volumen del busto entonces como tengo compramos escopa claro como tengo el busto pequeño me compro un brasier 32 a 34 y en realidad la espalda sería un 38 un 40 y el brasier lo que hace es partir pero entonces acá la parte de la copa como viene a quedar la copa es la letra el volumen del busto pero por ejemplo una persona que tenga poco busto pero tenga espalda ancha se va a acomodar con un 32 no no por eso y entonces si se acomoda con un 36 por ejemplo acá la copa no le viene a quedar muy grande depende el brasier por eso es que encontramos diferentes opciones que se les recomienda a esas mujeres prendas como estas por ejemplo que tienen no unas copas preormadas en espuma sino unas copas que se ajusten más fácil al volumen del busto como las que acabamos de ver que no son tan hondas no son tan profundas entonces no necesariamente te van a quedar bien entonces es saber elegir la talla y elegir la silueta que más le favorezca según las condiciones y las características de cada uno de los cuerpos yo ahí recomiendo cuando me hacen esta pregunta les recomiendo a las chicas es ir a la tienda con confianza y con tiempo total confianza en la persona que te va a asesorar porque ellas están muy bien entrenadas para ayudarte a descubrir tu marca precisa y tiempo porque esto exige tiempo saber cuál es mi silueta favorita y me encanta porque te entregan una tarjetica como con una especie de menú estas son sus referencias estas son sus tallas para que uno ya siempre vaya a la fija hablemos de esta belleza mírate a ti por favor ahí hermoso el color ese encaje el color sale con todo además que este tipo de nube no se transparenta no se va a traslucir entonces si tengo una camiseta blanca o una camisa blanca de botones si no quiero que se me vea este es el color perfecto porque es muy parecido al tono de la piel pero sin ser un beige pues como el color de la abuelita sino que es un color con moda por ejemplo en ese bronceado se ve divino en una mujer muy blanca se ve muy bonito mira esos encajes como un escote en la espalda es como un color humita o mora que es que color es como un moradito con leche malva mora en leche le decimos mora en leche ah bueno y aquí ya si vamos a ver muy protagonistas los encajes las blondas esto ya son prendas super sexys que si yo quiero que se me vea me pongo una transparencia sobre este tipo de prenda y voy a sentirme cómoda se va a ver divino super a la moda miren que es una prenda perfecta para cualquier ocasión sabes con que se ve hermoso también hoy se están usando mucho las camisas desestructuradas las camisas grandes que se cae el cuello entonces es lindo dejar caer el cuello la manga sobre el hombro y que se trasluzca este tipo de prenda así es y muchas veces creemos que este tipo de bralettes que así se llaman cuando tienen menos estructuras son solamente para mujeres que tienen el busto pequeño y no necesariamente porque hay prendas por ejemplo este que tengo en la mano este es un bralette pensado para mujeres de busto grande porque tiene más soporte como dice Bea que es lo que da más soporte que la cargadera sea ancha que el lateral sea ancho que este elástico que tiene en la parte inferior sea mucho más ancho pero igual sigue siendo sexy atractivo que sea así también una duda de las mujeres de busto pesado de tallas grandes si es que no encuentran piezas atractivas o no encontraban digámoslo en pasado no encontraban porque ahora hay opciones para todas las mujeres creo que es como tú dices darnos la oportunidad probar muchas opciones estar abiertas porque la mayoría de las mujeres nos casamos con un brasier y ese usamos toda la vida y seguimos usando la misma talla toda la vida que es un error me parece tan importante lo que acabas de explicar del tema del soporte claro porque la mujer con busto más grande obviamente es más pesado y al ponerse un bralette con tira muy pequeña es cuando estamos hablando de que esto no me sirve porque se me está enterrando y no es porque realmente por el peso entonces que tan importante es que tengamos supremamente claro el tema del soporte que deben ser la parte de acá mucho más ancha y sabes también que María que las marcas siempre están investigando y trabajando para darnos a nosotros todos esos atributos en una prenda toda la comodidad como pensar siempre en que detrás de esta pieza pequeñita y delicada hay una cantidad de investigación y de trabajo para que yo me sienta como si no lo tuviera puesto también me lo dijo una vez Luz María Gómez de la marca y me dijo es que el brasier tiene que ser tan tan chévere usted lo tuvo que elegir también que es lo último que usted se quiere quitar cuando llega a la casa porque también se creó ese mito vea y sabes que es un par también súper chévere que en esos días lo escuché en alguna marca y era que también están pensando en temas de corregir postura cuando tú te pongas el brasier o el top que también tengas la querida que te obligue casi a estar y yo decía mira hasta dónde vamos ya no van a corregir postura es que la ropa interior claro ya pasó a ser un tema de funcionalidad de belleza ya no es solamente algo que me pongo para que me dé soporte al busto o no se me marque el pezón y ya aquí encontramos una cantidad de beneficios que finalmente lo que están buscando es hacerte la vida a ti como mujer mucho más fácil mucho más cómoda y lo que decía Beatriz que no llegue a mi casa sintiendo que me tengo que quitar el brasier que es el mayor placer que es el mayor placer quitarse uno el brasier el brasier debería estar elegido en la talla correcta y ser la silueta adecuada para mí les garantizo que en ese momento yo me voy a olvidar que lo tengo puesto completamente muchas veces de hecho muchas de estas prendas están pensadas para que inclusive podamos dormir con ellas porque como tú dices el busto necesita soporte no solamente durante el día sino también en la noche pues porque tenemos un montón de movimientos la gravedad involuntario la gravedad el peso del busto moviéndose junto con el cuerpo y necesita soporte entonces no es dormir con cualquier brasier sino con uno que te dé el soporte que necesitas pero que no se te vaya a enterrar los arcos ni las abrochaduras ni los accesorios o los cerrajes por ejemplo las cargaderas sino que sean prendas lo más desestructuradas posible pero que hagan que el busto quede contenido para que no te sientas sin cómodo a menos de la ruguita en la mitad y la postura y la postura la ruguita y postura y lo que decías hay lo que se imaginen brasieres que ayudan a disimular los rollitos aquí en la parte de los laterales o en la espalda que nos ayudan a mejorar la postura hay brasieres reductores para que quieren disimular un poquito el volumen del busto hay brasieres que aumentan con aumento igual sigue teniendo su público obviamente entonces aquí lo que vamos a encontrar son opciones para todas las mujeres que he dicho que nuestras televidentes aquí en lo liando hoy tengan todo este aprendizaje y toda esa convicción el mejor brasier es el que uno se olvida de que lo tiene puesto recuerden esa frase y además tengan el tiempo de ir a la tienda y confíen en la chica venga yo escuché que 8 de cada 10 mujeres elegimos más la talla del brasier yo vine con tiempo para que usted me ayude a decidir si yo estoy usando bien o mal la talla si la estoy escogiendo mal que buenos datos Susana nos dejas hoy para nuestras televidentes un último consejo además de lo que dices yo siempre digo los brasieres son como los novios eso no todos son para todas cierto hay unos que nos favorecen más dependiendo de las características de nuestro cuerpo entonces mi recomendación es no comprar de ojo que quiere decir no comprar porque me parece muy bonito y a la modelo se le ve muy bonito cierto ella tiene un cuerpo muy diferente al mío y seguramente si me y necesidades muy distintas claro si me permito un tiempo para mí para asesorarme bien para conocer mi talla cuáles son las características de mi cuerpo voy a encontrar esa prenda que se me va a ver muy bien si van a tu tienda el brasier se puede medir claro que sí claro que sí y además hay una excelente asesoría también de por medio que nos va a porque hay también esos mitos de que el brasier no se mide porque muchas veces no lo dejan entonces miren que sí que sí se puede dejar Susana gracias por acompañarnos por darnos toda esta información que seguramente nos va a ser de mucha utilidad eso espero y muchas gracias a ustedes ya lo saben a buscar bien en el ropero que brasier tiene que tallita buscaba o si es la hora de renovar vamos a un breve corte de mensajes ya regresamos estás viendo lo liando gracias por continuar con nosotros esta semana empezó con todo aquí en lo liando ya pasamos de la alegría y la energía de fernando el mambo gonzález a conversar sobre moda interior y la importancia de reconocer nuestra silueta y ahora nos vamos a vestir María ya nos pusimos la ropa interior ahora sí nos vestimos vamos a ver sí pero como además romántica porque yo no sé como lo dirías en tu palabra experta de moda pero yo conozco esta marca hace mucho tiempo y yo lo siento como romántico como un chic romántico un chic romántico cercano ahí la van viendo como se va ella dice es que no es que yo no sé mucho y ella va soltando ahí sus datos Paula y Camila de la marca Moral bienvenidas a lo liando muchas gracias a ustedes por la invitación estamos felices de estar acá hoy y felices van a quedar nuestros televidentes cuando empiecen a escuchar la historia de la marca hecha en Antioquia hecha en Antioquia en Andes Antioquia y me encantó la frase que tú acabaste de decir nuestra marca nuestra ropa viaja en Chiva para llegar aquí a la tienda de Medellín hablemos de eso así es nosotros tenemos toda la parte de la producción en Andes allá tenemos las modistas y le damos la oportunidad a las madres cabezas de hogar para que produzcan entonces allá tenemos los talleres tanto de la zona urbana como de la zona rural la ropa literalmente viaja en Chiva porque nosotros le mandamos como toda la parte de la producción a ellas comentando mucho esta parte pues laboral allá en el municipio y ya tenemos punto de venta acá en Medellín entonces ya la ropa regresa acá a Medellín para ser vendida y también por las redes y la etiqueta dice hecho en Andes o hecho en Colombia hecho en Colombia yo le pondría un hecho en Andes así bien coqueto no 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 pero vea cuando uno piensa hasta dónde viaja la ropa y cuando uno conoce uno se da cuenta que viaja pero es mucho es muy bonita la labor que están haciendo sí la verdad es una labor muy bonita que nos ha gustado mucho darle ese empleo a esas madres cabezas de hogar o sea es algo tan bello lo que uno siente cuando puede ayudar a otras familias que les genera el empleo que van que uno les hace el envío van por la producción y ya nos entregan todo o sea es algo tan bonito poder hacer esa labor bueno a mí me encantan las historias entonces voy a preguntar varias cosas ¿cuánto tiempo llevan y cómo surgió esta sociedad y por qué surgió la idea? pues la verdad llevamos dos años somos como hermanas nos criamos juntas nuestras madres son de Santa Inés Santa Inés es una vereda de Andes que de hecho ella también nos produce muy bien nosotros empezamos literalmente cortando en la mesa de la casa de la mamá de Pau que nosotros pues somos súper empíricas en todo y allá ella nos empezó a enseñar entonces cortábamos manual todas las prendas y ya pues ahora pasamos a un proceso que es muy digital todo esto del corte y ahora ya tenemos varios talleres en Andes entonces todo dio un proceso muy lindo y hemos ido creciendo mucho y pues aspiramos crecer muchísimo más así sea hablemos cómo es la elección de las siluetas porque veo detalles muy femeninos como el que tú tienes que lo acabamos de ver en rojo el tuyo verde es el que le acabamos de ver a la modelo en rojo ¿cierto? y este que tú tienes que tiene este recogido en la cintura el cuello en B cómo es la decisión y el del maniquí que también es de la marca porque veo piezas que es muy fácil que nos acomoden a muchas figuras mujeres siempre estamos buscando eso eso es lo que nuestra marca quiere transmitir pues siempre que hacemos los diseños pensamos que la ropa sea para todo tipo de mujer que no haya límite de edad de cuerpo no siempre que los diseñamos que a todas nos quede que nos queden cómodos que nuestra cintura por ejemplo para mí por ejemplo este diseño me favorece que tiene acá su resorte que alarga las piernas eso por ejemplo los boleros nos encanta porque nos dan un aire de libertad y lo que decían ahorita es muy cierto de nuestra marca nos gusta mucho el romanticismo por ejemplo los detalles y las flores y los colores nosotras las boas en la tienda llena de colores y de flores y eso nos encanta este tema de los estampados además creemos que los prints llegaron y llegaron para quedarse es algo muy de tendencia que se quedó y que no solamente es el animal print que es el que más reconocemos sino que a medida que hemos tenido acá invitados nos hemos dado cuenta que es todo mira es válido las palmeras los animalitos o sea definitivamente llegó para quedarse y hablemos de comodidad porque hemos venido hablando de comodidad en la ropa interior en los tiempos que estamos viviendo es divino Edena le encanta la comodidad ya sabes porque yo le digo todos los vestidos deberían tener bolsillos y nos lo pidieron mucho también respóndame esa pregunta es muy difícil ponerle bolsillos a una prenda no de pronto para los vestidos no era tan común pero ahora es una tendencia ponerle sí ponerle bolsillos a los vestidos lo hemos tratado de hacer ahora también con muchas referencias este por ejemplo es un diseño súper cómodo súper fresco es que tela es como un liencillo es como un linito pero muy delgadito es muy liviano también tiene abertura es súper fresquito y tratamos de tirarle mucho a eso de prendas que sean muy cómodas de que sean vestidos que puedas usar por ejemplo este con una chaqueta o un cinturón que haría súper bien para voy a hacer el ejercicio de ponerle a la modelo a mi cinturón claro que es para que miremos y las personas en la casa digan bueno a mí no me gusta usted le dice en bata o túnica básicos ¿cómo te lo imaginas? yo me lo imagino también por ejemplo en la playa uno con el pestaño por debajo cae locos y súper fresco además hagamos este ejercicio como para que las personas en la casa se lo imaginen también también con los botincitos quedaría súper bien puede tener una cinturita mucho más pequeña que la mía miren esto y todavía alcanza le sobró hace dos correas mira que debe hermoso y expliquemos de una vez cómo amarramos la correa listo cuando nos sobre mucho como le pasa ¿cuál es tu nombre? como le pasa a Daniela entonces hacemos esto pasamos el cinturón por debajo y miren hacemos el nudo y hacemos este recogido así que bonito ay mira voy a decir una cosa dime cada vez cuando me quedaba a mí esto largo con un clipcito me lo amarraba con un clip cosa tan fea ay que belleza y mire ahora ese nudo tan espectacular uno se sentía en apuros porque sea no encuentro el clip o hay gente que le ponía pero vos también le hiciste con clip no ay ya tenía el secretico acá ustedes también por favor yo no quedara haciendo la única ustedes también lo hicieron con clip bueno gracias yo creo que yo mejor me quitaba el cinturón yo creo es que eras elegante desde hace mucho tiempo y los cinturones hacen ver muy bien también los vestidos porque es que tú te pones haces el esfuerzo de ponerte el cinturón tan divino de buscarlo y ese tipo de detalles yo creo que lo afean pero miren ese cambio lo quise hacer para que las chicas a veces vamos a una tienda y decimos ay no pero es que ese vestido es muy ancho no es que no me deja ver el cuerpo bonito entonces miren el ejercicio que se puede hacer es muy cierto para las que quieran como moldear como veces más delgadas usar el vestido en diferentes ocasiones miremos por ejemplo aquí estas prendas también hay pantalones también tenemos pantalones faldas venimos con una nueva línea de shorts tú conozcas esquina de jardín jardín tomamos muchas fotos de jardín también porque nos encanta este es un café de jardín muy conocido es un culot este es un culot también que hemos manejado apunten chicas todas deberíamos tener ese tipo de pantalón y dejar el miedo que no nos queda bien esos son unos básicos de un solo hombro también que quedan muy lindos se parecen a una amiga mía es blanco estoy ahí pintada divino es un de los últimos también que sacamos en la colección la importancia de un estampado también de pepas que no pasa de moda las flores las pepas y el estampado animal nunca van a pasar de moda todos los colores chicas todo es colombiano las telas también son colombianas trabajamos con proveedores es básico también eso es un básico y también es súper chévere porque nosotros por ejemplo esa tela no se arruga entonces tratamos de utilizar telas también que sean muy bacanas y muy prácticas la que hay que llevar de viaje siempre y míreme por favor mírame la foto se ve que es en una finca o algo y mira la hermosura precioso me parece que son frentas con muchísima actitud y tienen algo también que le veo muy especial es que si tú tienes una celebración o algo como el que tú llevas estampado de flores el que tiene el maniquí lo puedes usar con toda tranquilidad o como los cortos que vemos en pantalla y seguirlo usando yo tengo una campaña y es que siempre le digo a la gente que sea ropa que usted pueda seguir usando ay que me pongo para ir a este matrimonio para ir a este grado para ir a esta celebración póngase ese vestido por tu divino y sígalo usando con sus tenis con sus sandalias planas que sean vestidos muy versátiles como este que lo llamamos vestido ha sido también uno de nuestros favoritos para andar con tenis y cualquier tipo de zapato divino y lo más importante lo que decíamos es este diseño que nos gusta mucho es que no tiene límite de edad se lo puede poner tanto una joven como una señora el cuerpo aquí no tiene límite bueno aquí pasa algo y es que quiero que también aclares mira Camila Daniela Daniela volteas un momentico por favor mira que la parte de acá la parte de acá no cae justamente debajo o sea que no es que quede pequeño sino que está hecho para quedar justamente en la parte de acá y así es y mira que se convierte en un vestido que estiliza muchísimo por el cuello en B esos pequeños volantes abajo no te van a generar volumen sino que generan un movimiento muy muy atractivo derribando mitos como te gusta a ti o como acabamos de ver si tenemos un brasier con encaje o un top que lindo que se asomara en ese escote en la espalda y de ver súper linda además muy muy bonito y abrieron tienda en el sector de laureles como es esa decisión de uno tener una marca de hace dos años y decir yo creo que es hora de que abramos una tienda si al principio nos o sea como todo da como ese sustico ahí y nada más porque habíamos pasado pandemia entonces todo estaba muy cerrado todavía de llegar de pasar toda la pandemia en Andes en el pueblo estábamos allá trabajando desde allá y ya decidimos como dejar el miedo empezamos como en enero con la idea si decimos no hay que hacerlo no nos lo aconsejaban por la pandemia porque seguíamos en cierres que no trabajábamos como fines de semana decían no niñas no cometan esa locura y había algo en nosotros que nos decía tenemos que hacer nada entonces le decíamos a Camila arriesguémonos escucharon que puede pasar lo peor que puede pasar es que no funcione sí y eso pensábamos y nosotros hemos sido como muy arriesgadas siempre pues fuimos mucho más arriesgadas que yo pero yo le digo tírese que yo me tiro detrás y así lo hicimos ella siempre ha sido la frase de ella tírese que yo me tiro detrás lindas me encanta yo le digo hagámosle Dios provera y nos pues gracias a Dios nos ha ido súper bien tienen que ir a conocer la tienda vamos a ver hasta donde llega esperemos que vean muchísimo más y como ha sido la experiencia con las chicas a través de la tienda y a través de redes sociales que también es una conversación que hoy la moda se desarrolla muchísimo a través de redes sociales como es la asesoría que ustedes les dan los antojos la que tenga matrimonio en clima cálido por favor comprese este vestido a la tienda van muchísimo a comprar vestidos para matrimonios porque van para la playa o sea la tienda es un mundo vestidos palos y pantalones este diseño también es muy elegante y se presta para todo inclusive ella acá lo tiene con sandalias con sandalias planas perfecto que se ve súper bien y si tuviera tajones también se vería perfecto para el matrimonio ahora en los días soleados con unas sandalias de yute como las que tú tienes o con unas espadrilas más altas de plataforma se ve perfecto si damos para un clima veraniego pero es muy lindo no solo por el color sino la silueta Mario usted le está haciendo ojitos a todos sí me le estaba también amarrado en la parte de atrás uno y lo otro que bueno cuando piensan en hacer los largos que si por ejemplo a una persona más bajita no le sirve pero es más fácil recortar que a nosotras las largas que no lo puedo la verdad hacemos los dos por ejemplo el que tiene el maniquí que no es tan largo porque aquí muchas van a la tienda no es que no nos gustan los vestidos porque vienen muy largos por eso las bajitas que tienen como más medios sí entonces tratamos como tener del todo y lo que ustedes mencionaban ahorita es muy importante la bajita le puede cortar un poco a ese diseño nosotros a las largas no nos podemos añadir el bolerito y lo que decías de la asesoría en la tienda pues tratamos de asesorarlas cuando estamos nosotras somos super metidas en el cuento allá asesorándolas siempre y también por redes sociales estamos acompañándolas sobre todo los diseños que quieran bueno supremamente me encanta me encanta que tengamos todas estas posibilidades y sobre todo de marca local yo por aquí le estaba haciendo señitas a María sobre todo que son marcas locales y nos emociona mucho durante este mes lo hacemos todo el tiempo pero en este mes lo estamos haciendo con mucho más énfasis porque es Colombia Moda entonces nos sentimos muy orgullosos del trabajo hecho en Medellín de recordarles a los televidentes compra hecho en Medellín miremos siempre la etiqueta que además nos vamos a sorprender con historias como la de hoy ropa hecha en Andes bueno ¿qué se viene para ustedes que han pensado de la casa tirar otra vez para atrás pero bien entonces la idea es que yo la sigo y la idea es seguinos tirando pero la verdad tenemos muchos Camila dice que se va detrás de mí la idea es tenemos muchos proyectos en mente el más cercano que tenemos es abrir otra tienda acá en Medellín muchos éxitos y seguir abriendo pues más tiendas a nivel nacional y seguir apoyando bueno que mucha gente más se antoje y que se convenza de que cuando nos ponemos un vestido no solo es un vestido lindo sino una historia gracias por acompañarnos chicas a ustedes por la invitación muchas gracias y que tan importante Bea es tener una buena compañía una buena socia mire pídese que yo la sigo gracias por acompañarnos María Victoria mi buena compañía y yo los esperamos mañana también hasta pronto nos vemos mañana y a mover los huesitos chau